Gracias al pueblo y gobierno de Estados Unidos y a través del Programa Mundial de Alimentos, unas 4.000 familias de aldeas y caserillos de Puerto Cortés fueron beneficiadas con el bono de transferencia en efectivo, valorado en 1.900 lempiras. Así es, aquí estamos desde las 8 de la mañana tratando de ayudar a estas personas para que obtengan el bono y aclarando de que esta es una donación que viene por parte del pueblo y gobierno de los Estados Unidos a través del Programa Mundial de Alimentos, quienes son los gestores de los fondos y ejecutado por nosotros como ONG Adra Honduras. Richard, ¿apreciadamente cuántas son beneficiadas este día? Este día tenemos un total de 250 personas, que es lo que nos permite el banco para atender por hoy. ¿Pero en totalidad cuántas han sido beneficiadas? Serán atendidas un número de 4.000 familias. ¿La mayoría de estas personas perdieron todos en las tormentas este día? No precisamente, estamos tratando de reactivar las economías de las personas resilientes en los sectores que fueron afectados por las tormentas esta diota. ¿En qué consiste el bono? Consiste el bono en este momento, es una transferencia en efectivo de 1.900 lempiras para ellos, para que puedan de alguna manera comprar alimentos, pero se estarán llevando a cabo otro tipo de actividades en los sectores donde salieron beneficiadas las familias. ¿Será el único mes o vendrán otras personas en varios meses? Tenemos presupuestado que sean cinco bonos, en el transcurso no de cinco meses, sino que hacer meses intercalados. ¿Es importante el beneficio que están recibiendo esta gente? Es muy importante el beneficio para que así las personas que no han podido restablecer su economía después de los desastres de las tormentas puedan de alguna manera comprar alimentos y utilizar sus otros ingresos para restablecer los medios de vida. Para Noticias 6 les informó Oscar Nolasco.